Alison, quiero cambiarme ahora mismo a Maruca para empezar a ganar platita en mi cuenta. Eso. Pero no quiero ir al banco, ¿ah? ¡Ay, no! ¡Qué lata! Pero, Lita, si no tienes que ir al banco. Ya te dije que es súper fácil. Mira, yo te voy a mostrar. Descargas la app de Santander, la contratas, la activas y listo. Ay, pero soy mucho peor, pues, Alison. Me van a pedir un montón de cosas. Y te apuesto que termino pinchando aceptar antes de leer la letra chica. Pero, mira, Lita, si no tienes letra chica. Es la única cuenta que no te cobra, no te pide ningún requisito, es para todos. Y además te da lucas. Mira. ¡Listo! Oye, es más fácil que el jueguito de los dulces. Además que con el jueguito de los dulces yo no ganaba plata. ¿Y ustedes qué esperan para cambiarse a la cuenta más lucas de Santander?